Ella puede estar en dos lugares a la vez. Él es capaz de doblar el acero con sus propias manos. Él puede detener un cañonazo con una mano. No nos sorprende que existan superhéroes en México, porque sabemos de dónde sacan sus poderes. Toda la energía del pan, en Pan Dulce Bimbo. El dulce sabor de la energía.